Vamos a cantar a nuestro Dios Por que grande es su misericordia Vamos a cantar a nuestro Dios Por que grande es su misericordia Sacrificio de alabanza Hoy traemos ante su presencia Sacrificio de alabanza Hoy traemos ante su presencia Ven y danzad ante él Alabemos a la gloria del gran rey Ven y danzad ante él Humanos levantadas El señal de libertad Vamos a cantar a nuestro Dios Por que grande es su misericordia Vamos a cantar a nuestro Dios Por que grande es su misericordia Sacrificio de alabanza Hoy traemos ante su presencia Sacrificio de alabanza Hoy traemos ante su presencia Ven y danzad ante él Alabemos a la gloria del gran rey Ven y danzad ante él Ven y danzad ante el gran rey Ven y danzad ante el gran rey Ven y danzad ante él Vamos a cantar a nuestro Dios Por que grande es su misericordia Vamos a cantar a nuestro Dios Por que grande es su misericordia Sacrificio de alabanza Hoy traemos ante su presencia 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 Hay una palabra en el Salmo 8 y dice Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Aleluya Vamos a celebrar O vamos a cantar Cántico nuevo Por que él ha hecho grandes maravillas Por que él es digno De recibir La honra La gloria El poder Y la alabanza De su pueblo Hoy cantaré a él Un canto de victoria Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo celebraré Cantaré a él Cantaré un nuevo canto Yo celebraré Cantaré a él Cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque él Ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque él Ha vencido con poder Cantaré a él Cantaré un nuevo canto 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 Oh Aleluya Esto es una fiesta para Dios Esto es una fiesta para ti Señor Tu pueblo celebra Con gozo Con júbilo Con palmas y panderos Yo celebraré Yo celebraré Cantaré a él Cantaré un nuevo canto Yo celebraré Cantaré a él Cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque él Ha vencido con poder Ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque él Ha vencido con poder Cantaré a él Cantaré a él Cantaré un nuevo canto Yo celebraré Cantaré un nuevo canto Cantaré un nuevo canto Sabes que el Señor Pelea nuestras batallas Y que él echa a la mar A todos los que te persiguen Y dice su palabra Que ningún arma forjada Contra ti Prosperará Porque él va delante de nosotros Peleando nuestras batallas Aleluya Él es bueno Santo Santo, Santo, Santo Me alegraré Me alegraré Me alegraré El Señor Me alegraré Me alegraré Me alegraré El Señor Con aceite me ungió Y mi copa rebosa Y mi copa rebosa ya Sus mercedes Y su bondad Cada día me seguirán Me alegraré Me alegraré Me alegraré Me alegraré El Señor Me alegraré Me alegraré Y alegraré Y alegraré El Señor Me alegraré El Señor Me alegraré El Señor Una vez más Dilo Me alegraré Me alegraré Me alegraré Me alegraré Me alegraré ¡Hey! Me alegraré El Señor Me alegraré Con aceite me ungió Y mi copa rebosa ya Sus mercedes Si su bondad Cada día me seguirán Me alegraré Y alegraré Te alegraré Y alegraré ¡Hey! Me alegraré El Señor Me alegraré ¡Hey! Me alegraré Me alegraré en el Señor, me alegraré en el Señor, me alegraré en el Señor. Hoy vamos a confesar que Jehová es nuestro guerrero, que Él es quien pelea nuestras batallas. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios, con su imbalo y tonteta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, y con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios, con su imbalo y trompetas sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. Molly Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. En el libro de los salmos capítulo 95 dice el Señor,… En el libro de los salmos capítulo 95 dice el Señor venid, aclamemos alegremente a Jehová, Cantemos concubino a la roca de nuestra salvación Santo, 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 es Jehová de los ejércitos Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo Porque Él vive, porque Él vive Estamos preparados para danzar y glorificar el nombre del Rey de Reyes Mi Señor de señores, aleluya El Espíritu Santo está sobre ti Alábalo, oh buscada Dios, mientras pueda ser hallado Oh bendito sea tu nombre Oh dame un grito de victoria, alaba ahí donde estás Alábalo donde estás, alábalo, recibe, recibe el poder Oh, Él es bueno, Él es bueno Canta contigo el poderoso de Israel Día y noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Por muy que bajo la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos ya dirán y los verán Los oídos de los sordos oirán El coco saltará, con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Vendrá al poderoso de Israel. Marchemos, pues, como el ejército de Dios, como el escuadrón de Jehová. Su palabra dice que es la vida y menos el alabanza. Oh, moradora, deseo un alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora, deseo un alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Vamos a declarar lo que la palabra del Señor dice en Filipenses 4.13. Levanto mis manos, levanto mi bandera, exaltando al Rey de Gloria que me ha dado la victoria. Levanto mis manos, levanto mi bandera, exaltando al Rey de Gloria que me ha dado la victoria. Levanto mis manos, levanto mi bandera, exaltando al Rey de Gloria que me ha dado la victoria. Levanto mis manos, levanto mis manos, levanto mi bandera, exaltando al Rey de Gloria que me ha dado la victoria. Grande y poderoso eres el Señor, yo te alabo con el corazón. Grande y poderoso eres el Señor, yo te alabo con el corazón. Levanto mis manos, levanto mis manos, levanto mi bandera, exaltando al Rey de Gloria que me ha dado la victoria. Levanto mis manos, levanto mis manos, levanto mi bandera, exaltando al Rey de Gloria que me ha dado la victoria. Levanto mis manos, levanto mis manos, levanto mi bandera, exaltando al Rey de Gloria que me ha dado la victoria. Levanto mis manos, 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 levanto mi bandera, exaltando al Rey de Gloria que me ha dado la victoria. Levanto las manos, levanto mis manos, levanto mis manos, levanto mi bandera, exaltando al Rey de Gloria que me ha dado la victoria. Vamos a agradecerle a Señor que hoy ha sido bueno, que hoy ha sido grande. Gracias Señor, levanta tus manos, levanta tus manos y dile ¡ noticing Señor! Oh, te adoramos Dios, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda alabanza. Ponce tu palabra, que ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Así dice el Señor, marchad y no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. No habrá ampara que peguéis, porque nuestro santo Dios por nosotros peleará vuestra batalla del Señor. Glorificad al Señor, tu misericordia es para siempre. Glorificar al Señor, su misericordia es para siempre. Glorificar al Señor, su misericordia es para siempre. Glorificar al Señor, su misericordia es para siempre Porque su misericordia es para siempre Oh, por eso mi alma alaba al creador de la tierra Hoy de los cielos Cantemos con gozo y júbilo Así dice el Señor, marcad y no temáis Porque no es vuestra la guerra, sino del Señor No habrá para que peleéis, porque nuestro santo Dios Por nosotros peleará, pues la batalla es del Señor Glorificar al Señor, su misericordia es para siempre 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 Gloria a invitar al Señor, su misericordia es para siempre Porque su misericordia es para siempre, por el poder de su palabra Todo porque nos ha hecho libres para alabarle y exaltar su nombre Aleluya Así dice el Señor Ok hermano, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo Yo tengo una corona allá en el cielo Yo tengo una corona allá en el cielo Y escuché la voz de mi Señor Hijo mío, no te tardes a venir Y escuché la voz de mi Señor Hijo mío, no te tardes a venir Y yo no endurecí mi corazón Y a la voz de Cristo me humillé Y me dijo Levantate hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lave Y me dijo, levántate hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lave Oh Señor Oh Señor Tú eres santo Señor Vamos con el pueblo de Dios Con sus manos levantadas Y yo no endurecí mi corazón Y a la voz de Dios Y a la voz de Cristo me humillé Y me dijo, levántate hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lave Y me dijo, levántate hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé Si señor, gracias señor por limpiar mis pecados con tu sangre preciosa ¡Cumbia! ¡Con sajón! Y yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé Y me dijo, levántate hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé Y me dijo, levántate hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé Vamos a declarar en esta hora, dice su palabra en el Salmo 25 Muéstrame oh Jehová tus caminos, y enséñame tus sendas, aleluya Porque tú eres grande y poderoso señor, porque grandes, grandes son tus obras Oh, yo lo creo señor, como yo lo hago manifiesto en esta hora Bendito seas, bendito seas, bendito seas, aleluya Oh, señor, recibe tu alabanza Muéstrame oh Jehová tus caminos, y enséñame tus sendas Ven camíname en tu verdad, y enséñame en tu verdad Y enséñame Jesús, porque tú eres el Dios de mi salvación Ven camíname en tu verdad, y enséñame Jesús, porque tú eres el Dios de mi salvación Aleluya, 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 de mi salvación Oh, Señor, oh Señor, que adoramos Cristo Muéstrame oh Jehová tus caminos, y enséñame tus sendas Ven camíname en tu verdad, y enséñame Jesús, porque tú eres el Dios de mi salvación Ven camíname en tu verdad, y enséñame Jesús, porque tú eres el Dios de mi salvación Es el Dios de mi salvación Aleluya, 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 de mi salvación 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 Oh, sí, Señor, tú eres poderoso Dios Ven camíname en tu verdad, y enséñame Jesús, porque tú eres el Dios de mi salvación Hoy, encamíname en tu verdad, y enséñame Jesús, porque tú eres el Dios de mi salvación Aleluya, 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 sí, de mi salvación Aleluya, 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 de mi salvación Aleluya, 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 de mi salvación Aleluya, aleluya, de mi salvación De mi salvación, oh Señor El honor de mi salvación fue nuevo, hoy por eso te alabo, hoy, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para contemplar tu majestad y ofrendar mi adoración ante tu altar, extiende hoy tu manto sobre mí, dame tu mano. Adorarte en silencio quiero hoy, dame tu mano. Adorarte en silencio quiero yo, mi Jesús. Yo quiero hacer Señor tu voluntad, para contemplar tu majestad. Y ofrendar mi adoración ante tu altar, extiende hoy tu manto sobre mí. Dame tu mano, me dame tu unción. Adorarte en silencio quiero yo, dame tu mano. Adorarte en silencio quiero yo, dame tu mano. Adorarte en silencio quiero yo. Dame tu mano, dame tu mano. Dame tu mano, dame tu unción. Adorarte en silencio quiero yo, dame tu mano. Adorarte en silencio quiero yo. Dame tu mano, dame tu mano. Dame tu mano, dame tu mano. Dame tu mano. Adorarte en silencio quiero yo, dame tu mano. Adorarte en silencio quiero yo, dame tu mano. Gracias Espíritu Santo de Dios. Heme aquí Señor. Gracias Jesús. Heme aquí Señor mi Dios, quiero escuchar tu voz. Heme aquí Señor Jesús, quiero sentir tu amor. Quiero llenar mi corazón de tu palabra. Heme aquí Señor Jesús, quiero sentir tu amor. Quiero llenar mi corazón de tu palabra. Tú eres digno, digno de adoración. Tú eres santo, santo eres Señor. Quiero expresar mi gratitud por lo que tú eres Señor. Maravilloso, santo y digno eres mi Dios. Quiero expresar mi gratitud por lo que tú eres Señor. Maravilloso, santo y digno eres mi Dios. Maravilloso, santo y digno eres mi Dios. Heme aquí Señor mi Dios, quiero escuchar tu voz. Heme aquí Señor Jesús, quiero sentir tu voz. Quiero llenar mi corazón de tu palabra. palabra. Tú eres digno, digno de adoración. Tú eres santo, santo eres Señor. Tú eres digno, digno de adoración. Tú eres santo, santo eres Señor. Quiero expresar mi gratitud, por lo que tú eres Señor, maravilloso, santo y digno eres mi Dios. Quiero expresar mi gratitud, por lo que tú eres Señor, maravilloso, santo y digno eres mi Dios. Oh Señor, digno eres Señor. Te adoro, oh Jesús. Gracias por ver el video.